Urbano informó que verificará que la empresa concesionaria cubra los gastos que correspondan. Una madre de familia ciclista fue arrollada por esta unidad del Corredor Azul y arrastrada a 30 metros del lugar donde ocurrió el accidente. El hecho se produjo a la altura de la cuadra 29 de la avenida Arequipa en San Isidro. Supuestamente al cruzar la ciclovía, al parecer se ha pasado la luz roja y le atropelló a la señorita que está cruzando de allá. Los familiares estaban embargados por el dolor. Al lugar llegó el fiscal de turno para recoger las evidencias. El conductor fue identificado como Edwin Conde Fernández. Aparentemente se habría pasado la luz roja. Yo creo que deberían haber sanciones fuertes para las personas que invaden también. Claro, nosotros también somos partícipes de eso. Yo creo que las normas tienen que estar ya de una vez. A través de un comunicado, la ATU lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares. Informó que viene verificando que la empresa concesionaria cumpla con los gastos y seguros que corresponden de acuerdo a ley. La Autoridad del Transporte exhorta a conductores, peatones y ciclistas a respetar las señales de tránsito y desplazarse con cautela a fin de evitar accidentes y salvaguardar sus vidas.